Bueno mis amigos, Profondos Milagros, el 5 de enero un cortocircuito causó una explosión y desató un incendio en la cocina de la casa de Doña Milagros Ramos. Doña Milagros sufrió quemaduras de segundo grado en el 28% de su cuerpo y perdió todo, la comunidad se unió para llevar a cabo un maratón profundo para ayudar a Doña Milagros. Habrá música en vivo comenzando desde las 11 de la mañana, el sábado 6 de febrero. Se aceptan toda clase de donación, si tienes algo en tu casa que no utilices y en tienda le sea útil a Doña Milagros, puedes darle la vueltita para donarlo. Mira tiene ATH móvil, que es el 787-672-9505. Ya Wormann le donó la nevera, la estufa y los matres. También un vecino le donó también la máquina de coser. Y acá en Puerto Rico Gana hicimos una cosita para ella, así que si usted le sale del corazón, envíele un pesito, dos pesitos, cinco pesitos, lo que usted entienda para ayudar a una familia puertorriqueña. Yo vengo ya mismo, esto se pone interesantísimo, el Talent Show de Famosos. Viene por ahí, se va la Jeep 2021. Esto es Puerto Rico Gana, vengo ya, no te vayas. ¡Saca el coche!